La que no prueba hombra, él no nos va al paraíso La que no prueba hombra, él no nos va al paraíso A mi vecina le quite el marido, ya se lo probé, ahora está conmigo Ya se lo quité, ya me lo llevé, no ponga lucha que no es pa' usted La que no prueba hombra, él no nos va al paraíso Quítese pues, yo no pido permiso Linda persona, linda persona La que no prueba hombra, él no nos va al paraíso Quítese pues, yo no pido permiso Linda persona, a mi vecina le quite el marido, ya se lo probé, ahora está conmigo Ya se lo quité, ya me lo llevé, no ponga lucha que no es pa' usted A mí me lo quitaron y yo no dije nada No sea ridícula, deje la payasada en la calle Me gritas que cuando lo va a dejar, mientras más me gritas, más me voy a enamorar Bueno mi gente, pendiente a esta bomba Le quite el marido a mi vecina, le quite, lo quite, me lo enamoré y me lo llevé a vivir a mi casa Te lo quite, éramos, dice, hermanita, dice, que hermana, uña y mugre ¿A dónde? Yo quería ir a mi hombre, yo te hago usted, tatá, era por mi hombre Ya me lo llevé, así que si querés, no me traté Pero esta bomba, ya muy pronto sale a la calle pa' que se lo dedique a la vecina que le quitaste el monstruo y el marido Chao, 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 chao Chao, chao Chao